La señora estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio a la sala. Otras habitaciones no había, pero sí una ventana que daba a un pequeño jardín pardusco. Miró el reloj que le colgaba del pecho y pensó que faltaba más de una hora para que llegaran los niños. No eran suyos, a veces dos, a veces tres que llegaban desde las casas en ruinas, más allá de la placita, atravesando el puente de madera sobre la zanja seca ahora, enfurecida de agua en los temporales de invierno. Aunque los niños empezaran a ir a la escuela, siempre lograban escapar de sus casas o de las aulas a la hora de pereza y calma de la siesta. Todos, los dos o tres, eran sucios, hambrientos y físicamente muy distintos. Pero la anciana siempre lograba reconocer en ellos algún rasgo del nieto perdido. A veces a Juan le correspondía los ojos o la franqueza de ojos y sonrisa. Otras, ella los descubría en Emilio o Guido. Pero no transcurría ninguna tarde sin haber reproducido algún gesto, algún ademán del nieto que ya no está. Pasó sin prisa a la cocina para preparar los tres tazones de café con leche y los panqueques que envolvían el dulce de membrillo. Aquella tarde, los chicos no hicieron sonar la campanilla de la verja, sino que golpearon con los nudillos el cristal de la puerta de entrada. La anciana demoró en oírlos, pero los golpes continuaron insistentes y sin aumentar su fuerza. Por fin, porque había pasado a la sala para acomodar la mesa, la anciana percibió el ruido y divisó las tres siluetas que habían trepado a los escalones. Sentados alrededor de la mesa, con los carrillos hinchados por la dulzura de la golosina, los niños repitieron las habituales tonterías. Se acusaron entre ellos de fracasos y traiciones. La anciana no los comprendía, pero los miraba a comer con una sonrisa inmóvil. Pero aquella tarde, después de observar mucho para no equivocarse, decidió que Emilio le estaba recordando al nieto mucho más que los otros dos. Sobre todo con el movimiento de las manos. Mientras lavaba la loza en la cocina, oyó el coro de risas, las apagadas voces del secreto y luego el silencio. Alguno caminó furtivo y ella no pudo oír el ruido sordo del hierro en la cabeza. Ya no oyó nada más. Pamoleó el cuerpo y luego quedó quieta en el suelo de la cocina. Revolvieron en todos los muebles del dormitorio. Buscaron debajo del colchón. Se repartieron billetes y monedas. Y Juan le propuso a Emilio, Dale otro golpe, por las dudas. Caminaron despacio bajo el sol. Y al llegar al tablón de la zanja, cada uno regresó separado, al barrio miserable. Cada uno a su choza y guido, cuando estuvo en la suya. Vacía como siempre en la tarde, levantó ropas, chatarra, desperdició el cajón que tenía junto al catre y extrajo la alcancía blanca y manchada para guardar su dinero. Una alcancía de yeso, en forma de cerdito con una ranura en el lomo. El cerdito. Por Juan Carlos Sonetti. Maldición. Va a ser un cuento hermoso.